No encuentro la salida Me ahogué en las lágrimas Encerrado en tu vida Qué tonto es intentar Escaparme Sé que no puedo No sé por qué tanto egoísmo Seramos en uno mismo Tuve que ver los latidos de mi corazón No iba en el mismo ritmo Pero no quiero hacerlo Lanzarme al mal infierno Espero que recuerdes esta canción La escribí con sangre de mi cuaderno Siente que yo me estoy muriendo Siente el dolor que estoy sintiendo Estoy viendo los videos en el televisor Y me dan ganas de estar contigo 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 Y no recordarte jamás Siente que yo me estoy muriendo Siente el dolor que estoy sintiendo Siente que yo me estoy muriendo Siente el dolor que estoy sintiendo Estoy viendo los videos en el televisor Y me dan ganas de estar contigo Siente que yo me estoy sintiendo Y me dan ganas de estar contigo Y me dan ganas de estar contigo Y me dan ganas de estar contigo Siente que yo me estoy sintiendo